Hoy en las ratas del barrio del compita rudo, detienen a viejillo cochino en Guadalajara, apañan a cadenero o el toreto en tiempos de hambre, y hoy que nos presentas compa Chilisky, ¿Cómo ven que les cuento de las nuevas técnicas de ratas en tiendas departamentales? ¿Cómo ven? Esto y mucho más en las ratas del barrio del compita rudo. ¡Pantumplitas bien hermosos! ¡Papirrines bien chingones! ¡Llegó la hora de la maldita lacritu! ¡Aquí te van los rostros! ¡Del asco del olor a alcantarillas del centro a Iguacala! Estas son las asquerosas ratas del barrio. Resulta que en la Colonia Jardines de San Francisco en Guanatos, hay un conjunto de departamentos, muchos niños, mucha vida. Una bella nenita de 7 años jugaba ahí. Su tío dijo, onta mi chamaca, y desde lo alto del edificio, se asoma por la ventana y verde valle. En uno de los solitarios pasillos del conjunto habitacional, un asqueroso viejillo, identificado como Rodolfo de 71 años, estaba haciendo de las suyas con la neneta. Ya ni te vio qué hacía, pero sí, es eso que estás pensando, viejo desgraciado. El tío se baja en friega de los departamentos y le pega a sus trancasos. Llaman a la policía, llegan y lo detienen. Pero al llevarlo ante un juez sin intervención de los familiares del viejillo cocheno, se determinó que Rodolfo estará 8 meses en prisión domiciliaria. Y esto porque dicen, ah, ya está viejito y está enfermo, y que a lo mejor lo hizo por la demencia senil. ¿Tú qué opinas? ¡Es un puerco! ¡Es un puerco! ¡Es un puerco! Un machín bien pachucón, bien enchulado con sus anillotes y su cadena. Caminaba por calles del centro de Guanatos. Cuando de repente en el cruce de Maestranza y Francisco y Madero, llega un babalóca y moco, le arranca la cadenita. Él se fue atrás de él. Le llevaba mucha, mucha ventaja, pero vea, a lo lejos es una patrulla de Guanatos. Y le dice, ¡Paro, jefe! ¡Me gase de su lugar! Los azules se van atrás de él y que lo apañan. Empiezan a bascularlo. ¡Ay, amén y budito, ya andale! ¡Ándale, ándale! Le encontraron la cadenita de 50 centímetros de puro orégano. El detenido copia barata del Toretto. Dijo llamarse Hugo Iván. Y fue reconocido como el cadenero del centro. Y ahora enfrentará un proceso por el delito de robo calificado. Para comprenderme ahora esta información, podemos valernos de... ¡Ay, pero mira Toretto! ¡Ay! Vaya, 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 vaya. ¡Ay, qué perro coraje da ver este tipo de imágenes! La doña desde tempranito se levanta a abrir su changarrito para que un par de huevones se lleven las pocas ganancias. ¡Ay, este par de infelices hicieron de las suyas! Esto fue en la Colonia Nueva Santa María en Tlaquepaque. Y de acuerdo con los vecinos, los infelices utilizan una moto B-Wiz azul y una Cross Verde para escapar. ¡Ay, qué coraje! ¿Y hoy qué nos tienes, compad Chilisquilis? ¿Cómo está, don Ruduranguis? Pues fíjense que en los videos están bien chidos. Y aquí les dejo a estas bellas personitas dedicadas al robo hormiga en tiendas departamentales. Este babaloca atacó un Walmart y al parecer su cómplice lo dejó solito como ve... ¿Qué es lo que llevas acá abajo? No sabes de qué habla, no sabes. Levanta esa tapa. Levanta la tapa esa. Esa tapa negra, muévela. Todo el queso que lleva, los achichos, todo. Ese, quítala. Pero en otro caso, esto pacho en el Sam's Club y aquí la nenorra, cachada en la pura matada, hasta se pone digna. ¡Ahí se pasan! ¿Cómo ven? Ustedes nunca vienen solos, eh. Yo estoy de cabecera. Se estiré y se estiré. Mira, yo no tengo nada que hablar contigo. Yo voy a hablar con el encargado. Y vio una más cae chulada de video. Este viene de Colombia y muestra el modo super Andy de lacras que simulan bebés en carriolas para retacarlo de productos y dar vajilla. La pura creatividad con esta raza loca. ¿Cómo ven? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta aquí mi reporte! ¡Bellitos patochos! ¡Ah, moños! ¡Hasta aquí el reporte, mis papirrines! Y recuerda, haz paro, dale like y comparte. Nos vemos hasta la próxima edición de Las Ratas del Barrio con tu compita, el rudito. Todos los personajes que aparecieron en el presente video se les considera inocentes. Mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Artículo 3613 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La información emitida es proporcionada por las corporaciones policiales. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!